Y es necesario hablar de la paz del mundo. Diplomacia bolivariana de paz, justa, independiente, correcta. Tenemos voz propia en el mundo. No tenemos que llamar a Washington para declarar nuestras posiciones, para decir nuestras verdades. No. Nuestras posiciones son nuestras, venezolanas. Son lo mejor que un ser humano pueda tener. Imagínense ustedes que uno tenga que llamar al Departamento de Estado para ver si puede opinar sobre la guerra de genocidio contra el pueblo palestino. Un genocidio contra el pueblo palestino. Como fue el genocidio contra mi sangre, el pueblo judío. Porque tengo sangre, sefardí. Abuelos y viceabuelos, judíos sefardí. Y cuando me hablan del genocidio nazi, tiemblo de indignación y de dolor. ¿Cómo podemos callar? Frente al crimen más grande y monstruoso que se está cometiendo en el siglo XXI. No podemos callar. No callaremos. Venezuela seguirá hablando con su propia voz para decir alto al genocidio contra el pueblo palestino. Cese de fuego en Gaza. Basta de bombardeo. Basta de asesinato. Paz para Palestina. Vida para Palestina. Y sé que cuento con el apoyo del pueblo judío. Y sé que en Israel se están levantando corrientes de opinión en solidaridad con el pueblo palestino. Recientemente vimos en Tel Aviv grandes marchas de israelíes con pancartas que decían Palestinas, lives matter. ¿Recuerdan la consigna? Black lives matter. En Estados Unidos, cuando la masacre de nuestros hermanos afroamericanos. La vida de los negros importa. Black lives matter. Se está levantando en Israel. Lo vi en la transmisión de Telesur. Lo vi. Pancarta de hombres y mujeres. Mis hermanos judíos de Israel con pancarta Black lives matter. Stop us war. Paren la guerra. Esta asamblea nacional se los pido de corazón en nombre de los pueblos árabes. Mis hermanos pueblos árabes. Amados pueblos árabes. Se los pido en nombre del pueblo palestino. Se los pido en nombre de nuestros hermanos musulmanes. Se los pido a los cristianos, a los católicos, a los judíos. A todos se los pido pero se los pido a esta asamblea y al pueblo de Venezuela hagamos más por acabar el genocidio contra el pueblo de Palestina. Hagamos más por la paz y el derecho a la vida del pueblo de Palestina.